Se fueron por siempre aquellas noches en que tú me jurabas que eras mío Y entre besos y miembros y reproches, tembloroso en mis brazos, te adormirás Tembloroso en mis brazos, te adormirás Tembloroso en mis brazos, te adormirás Ya nunca volverán aquellas lunas De pico tropical, de sueños llenos Solo queda el recuerdo de tus pasos Para amargar el néctar, para amargar el néctar de mi ser Se fueron por siempre aquellas noches Noches de amor, de luna y de alegría Y hoy sin besos, sin mentes, te reproches Me muero de pesar, vuelve a ser mío Me muero de pesar, vuelve a ser mío Ya nunca volverán aquellas lunas Un truco tropical, de sueños llenos Solo queda el recuerdo de tus pasos Para amargar el néctar, para amargar el néctar de mi ser Un truco tropical, de sueños llenos